El Tocinete Había una vez tres cerditos que se llamaban Chencho, Gorrinete y Tocinete y vivían en una granja con sus padres. Cansados de estar allí y con ansias de conocer otros lugares, decidieron un día salir a recorrer el mundo. Papá, mamá, ya tenemos edad suficiente para ir a ver mundo y deseamos partir a otras tierras y demostrarnos a nosotros mismos que podemos valernos solos. Sí, hijo, ya tenéis los tres edad suficiente para marcharos, pero tened cuidado, hay muchos peligros en el bosque y tendréis que tener una gran valentía e imaginación para poder eludirlos. Adiós, hijos míos, sed buenos y que Dios os bendiga. Partieron los tres hermanos sin rumbo fijo. Después de caminar durante varios días, encontraron un lugar maravilloso. Había una fuente con agua fresca y una charca donde poder bañarse, árboles frutales y encinas cargadas de bellotas que les servirían como alimento, por lo cual decidieron quedarse allí. Después de jugar y comer todo lo que quisieron, Chencho, el mayor, dijo... Lo primero que debemos hacer es construirnos una casa para poder vivir y que nos sirva de refugio contra las inclemencias del tiempo y sobre todo contra los feroces lobos y zorros que merodean por el bosque. Yo estoy muy cansado y no tengo ganas de trabajar. Voy a dormir la siesta y cuando me despierte nos haremos una casa de paja que es muy fácil y no hay que hacer mucho esfuerzo. Yo también estoy muy cansado y cuando nos despertemos la haremos de ramitas de árbol que será mucho más acogedora y tampoco se tardará en construir. No, la haremos de piedra que será mucho más segura. No, que es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo y no tenemos tiempo para jugar. Pues como no estamos de acuerdo, que cada uno se haga la suya. Chencho, que era el más sensato de los tres y el más inteligente, sin descansar y sin dormir la siesta, se puso manos a la obra, recogió muchas piedras y comenzó a levantar su casa. Cuando los otros despertaron, se rieron de él, del esfuerzo que estaba haciendo y de lo mucho que sudaba. Mira cómo suda, con lo fácil que es hacerla de paja y se tarda un santiamén. Claro, nuestro hermano mayor es tonto. Seguro que empiezará a construir la mía con ramitas y acabo antes que él. Y así lo hicieron. Gorrinete cogió toda la paja que pudo del campo de trigo y en poco tiempo levantó su casa. Tocinete tardó lo mismo en hacer la suya y como acabaron enseguida, se dedicaron a jugar, a cantar y a reírse de lo mucho que trabajaba su hermano. Pero cuando éste acabó, le quedó una casita preciosa, con chimenea y todo. Al poco, apareció entre los árboles un lobo. ¡Oh! ¡Mira, tres cerditos por estos contornos! ¡Me servirán de almuerzo! Salió el lobo de su escondite y fue corriendo hasta donde estaban los hermanos. Los cerditos, cuando le vieron, fueron todo lo deprisa que pudieron a esconderse cada uno en su casita. ¡Esconderos si queréis! ¡Que yo os haré salir! ¡Oh! ¡No me das miedo, lobo! ¡Estoy a salvo en mi casita de paja! ¡Sal, cerdito! ¡Os soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡Oh! ¡Vete, lobo! ¡No te temo! ¡Aquí estoy a salvo! El lobo aspiró todo el aire que le cabía en los pulmones y sopló tan fuerte que toda la paja salió volando y el cerdito se encontró frente al feroz animal. Gorrinete salió corriendo perseguido por el lobo. Tocinete, viéndolo ocurrido, llamó a su hermano para que se pusiera a salvo junto a él. Abrió la puerta de su casa y en cuanto entró, cerraron la puerta dando con ella en las narices al lobo. ¡Cómo se reían los dos hermanos asomados a la ventana y sacando la lengua al dolorido animal! El lobo, frutándose los hocicos, pensó ¡Cogeré dos cerditos al mismo tiempo! ¡He salido ganando! Y dirigiéndose a los cerditos, dijo ¡Salid cerditos! ¡O me veré obligado a destrozar la casa! ¡No queremos salir! ¡Que nos comerás! ¡Sí, sí! ¡Que nos comerás! El lobo volvió a soplar otra vez, pero en esta ocasión mucho más fuerte que la anterior, porque la madera es más resistente que la paja. Los cerditos, llenos de espanto, salieron corriendo perseguidos por el lobo. El cerdito mayor, viendo que venían sus hermanos, abrió la puerta de su casa cerrándola en cuanto hubieran pasado. ¡Cerditos! ¡Abrir la puerta! ¡Porque ya sabéis de lo que soy capaz! ¡Con mi casa no podrás, lobo malo! Es muy fácil derribar la paja o la fina madera de unas ramas, pero las rocas pesan mucho y ni tú ni nadie puede destruirla de un soplido. ¡Cómo que no! El lobo sopló una vez y otra y otra hasta que quedó agotado y la casa no se caía como las otras porque, amiguitos, la piedra, como dijo Chencho, es muy dura y muy pesada. ¡Oh! ¡Oh! Estoy agotado de tanto soplar, pero ya se me ocurrirá algo! ¡Oh! ¡Oh! Y diciendo esto, se sentó a pocos metros de la casa a pensar la manera de poder atrapar a los tres hermanos. De pronto, el lobo sonrió enseñando sus grandes y afilados dientes y soltando una potente carcajada, dijo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé cómo cogerles! ¡Ja, ja, ja! Escalaré la pared trasera de la casa que al no tener ventanas no podrán verme y subiré al tejado. ¡Oh! Me meteré por la chimenea y los cogeré dentro. ¡Oh! Tal como dijo, el lobo comenzó a trepar sigilosamente por el muro. Pero cuando llegó al tejado, una de las cejas que estaban sueltas cayó al suelo haciendo mucho ruido y alertando a los cerditos. Chencho, que era muy inteligente, sospechando de las intenciones del hambriento lobo, dijo... ¡Corred! ¡Corred, hermanos! ¡Coged leña que hay en el rincón para encender un buen fuego! Porque creo que el lobo está subiendo al tejado y no debemos dejar que baje y nos atrape aquí dentro. Así lo hicieron. Y cuando el lobo bajaba por la chimenea... cayó con todo el trasero dando tan terrible salto que volvió a salir por donde había entrado y huyó corriendo con el rabo prendido y nunca más volvió a molestar a nuestros amigos los cerditos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!